Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿A dónde vengo? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? No es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva Que reviva mi valor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levantate Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa Cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado La sombra se olvidó A sombra se olvidó Su amor alcanzará Tu aviso Su gracia Será tu abrigo Resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes Que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo Desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado Donde puedas comenzar Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado La sombra se olvidó Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Levantate joven Levantate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado A sombra se olvidó Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Y saurando a tu corazón No es lo que logre yo tener Ni aun lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Y en su corazón Y en su corazón Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Grandioso Dios, el grandioso, poderoso Rey de Reyes, grande y vencedor, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando me alejé, su corazón y quebrante, de sus ojos derramaba, lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando Él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí. Y ante Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí. Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió, cuando me alejé, su corazón y quebrante, de sus ojos derramaba, lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando Él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo, vuelve a mí. Y ante Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí. Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió, cuando Él corrió hacia mí. Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió hacia mí. Jesús corrió hacia mí. Jesús corrió hacia mí. Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, cuando Él corrió hacia mí. Jesús corrió hacia mí. Jesús corrió hacia mí. Jesús corrió hacia mí, cuando Él corrió hacia mí. Es el tiempo propicio para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá, es el tiempo de Dios. Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. El final ya está cerca, sonará la trompeta, y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. Dios, es el tiempo de libertar a los cautivos. 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 Ahora soy feliz con Él, vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz, se ofreciera a morir, ocupando mi lugar. Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo entrego mi corazón, reconozco a mi Señor, que sin Ti yo nada soy. Por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo por Jesús mi Jesús, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará, sí, a vencer, a vencer Yo que le encontré, te puedo decir Que el camino es, sí, verdad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te ayudará, a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él, solo a Él, solo a Él Él te ayudará, Él, Él te ayudará, a vencer ¡Suscríbete al canal! Muchos son los sufrimientos que hay problemas del redor Más en Dios tengo confianza que en mí Él me guiará Y en Él esperanza tengo hoy suficiente su gracia para mí De su amor participo yo aquí Hay quien goza en mi ser al Saber, al Saber Y su gracia abundante es para mí Soy feliz al Saber, al Saber, al Saber Hay quien goza en mi ser al Saber, al Saber Y su gracia abundante es para mí En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de Él Te arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con Él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es Dios Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tu la luz mayor Cuyo resplandor Y la del amor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el Dios Y quiere ser el tuyo Y quiere ser el tuyo también Que nunca se apaga Un latido eterno trabaje Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un vacío convertido en amor La paz en el fracaso Un te quiero a mi lado Así es Dios Así es Dios Dios es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios es una llama que nunca se apaga Sale el sol, un nuevo día es Es tiempo de adorarte otra vez Borraste mi pecado, me libraste de la muerte Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle Hoy te adoramos Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle Cantarle Hoy te adoramos Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía Cantarle Hoy te adoramos Hoy te adoramos Hoy te adoramos Hoy te adoramos Amén. 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 Haz de mí una ofrenda de adoración a Ti, escógeme y úsame para exaltarte a Ti. Amén. Yo solo quiero cantar para Ti, Señor, para Ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Lo entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos, todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Santo, santo, santo Señor omnipotente Siempre el labio mío Flores te dará Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita trinidad Santo, santo, santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras Vemos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, santo, santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Dios en tres personas Bendita trinidad Santo, 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 santo 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 Santo, santo Santo, santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Lo moreste cara Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Frente de la vida eterna y de toda bendición En sanzar tu gracia tierna debe todo corazón Tu piegada inagotable se deleita en perdonar Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes que quisiéramos cantar Entonados por las huestes que viniste a rescatar De los cielos descendiste porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste y nos diste tu favor Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe Nos amparé tu clemencia, salvador Si alguna vez te sientes solo si algo te sale mal Si alguna vez te han derrotado y los amigos se van Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo Hoy te defenderás sin vano para encontrar en ti a un amigo Y lucharás, y lucharás, contra el viento y la tormenta Lucharás, y lucharás, a pesar de los problemas lucharás Necesitas confiar en él Necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Necesitas confiar en él Necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Si alguna vez te sientes triste pensando que pasará Necesitas orar con él Si alguna vez te sientes miedo pensando que habrá al final Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo Hoy te tenderás su mano para encontrar en ti a un amigo Y lucharás, y lucharás, contra el mundo y con la gente Lucharás, y lucharás, a pesar de lo que digan Lucharás Muchos que viven en tu derredor Triste sombra en tu cestón Tú por tu vida les puedes llevar Gozo, luz y bendición Usa mi vida Usa mi vida Para tu gloria, oh Jesús Todos los días y hoy quiero ser Testigo tu gloria, Señor por tu gloria Y a los tristes que Dios es amor Él quiere dar su perdón A los que vienen a tu gloria, a los que vienen a Cristo Jesús Buscando tu paz, salvación Usa mi vida, usa mi vida Usa mi vida Usa mi vida Para tu gloria, oh Jesús Todos los días y hoy quiero ser Testigo tu gloria, Señor por tu gloria Toda tu gloria, oh Jesús Toda tu vida hoy rinde al Señor Cada momento sé fiel Otros que vean en ti su amor Pronto se rinde al Señor Pronto se rinde al Señor Pronto se rindan a Él Usa mi vida Usa mi vida Usa mi vida Para tu gloria, oh Jesús Todos los días y hoy quiero ser Testigo tu gloria, Señor por tu gloria Teo gloria, oh Jesús ¡ bebe! ¡Nos vemos! ¡Los días y hoy! ¡Los días! ¡Los días y hoy! ¡Los días! Gracias por ver el video. 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 Dios entiende tus tristezas. Él ve tú llorar, Él te consuela y dice contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante salvador. Él me sostendrá. Hasta la eternidad. Cuando en la luz. Tú te ha falté toda nuestra fe. Él me sostendrá. Hasta la eternidad. En horas. En horas de angustia. Sé aquí estoy. Sé aquí estoy. Hasta la eternidad. En horas de angustia. Todos. 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 mis tesoros pueden desaparecer. Mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará. Mis planes guiarán. Cada día. Cada día vuelvo a despertar.